La propuesta de Fundación Gaia soluciona uno de los principales problemas existentes para lograr disminuir los efectos del cambio climático. Solo solucionando dicho problema será posible superar las dificultades actuales de nuestra casa común. La causa más profunda del cambio climático no radica en la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, como normalmente se cree, sino en el efecto negativo de lo que cada uno de nosotros y nosotras hace en el transcurso de su vida cotidiana, como una consecuencia de nuestra desconexión con la Madre Tierra y nuestro olvido de que el planeta es un ser vivo que debe ser amado y cuidado como una madre. La solución de este problema radica en sumarle a la creación de una economía baja en emisiones, un proceso de transformación personal que permita a todos los ciudadanos recuperar esa conexión con Madre Tierra. Ese proceso de transformación personal es el principal aporte de Gaia a la humanidad. Para lograrlo, estamos haciendo dos cosas igualmente importantes. Por un lado, saldar nuestra deuda con el pasado, devolviéndole a los pueblos indígenas los bosques que les destruimos. Y por otro lado, saldar nuestra deuda con el futuro, enseñándole a nuestros niños y niñas que el planeta es un ser vivo que debe ser amado y cuidado como una madre. En el año 2007, Costa Rica fue el primer país en comprometerse a convertirse en nación carbono neutral. Mientras el gobierno impulsó la creación de una economía baja en emisiones, Gaia inició la creación de una alianza nacional con todos los actores sociales, incluyendo los pueblos indígenas, las universidades públicas, la empresa privada, las municipalidades y el gobierno central. Con el fin de promover la firma y el cumplimiento del siguiente acuerdo de paz, Madre Tierra. Elijo aquí y ahora, firmar la paz con Madre Tierra, vivir de forma consciente, saludable, sostenible y compensar mi huella ecológica. Después de obtener el apoyo de varios líderes indígenas a nivel internacional, visitamos a todos los pueblos indígenas de Costa Rica. Les ofrecimos una disculpa por los excesos cometidos desde la invasión y los invitamos a formar parte de una alianza para firmar y promover el Acuerdo de Paz. En contra de todo pronóstico, uno por uno, cada pueblo fue aceptando nuestra propuesta y el 21 de diciembre del 2012 se logró conformar esa alianza nacional frente a lo que llamamos el fuego de la unidad. De dicho fuego, nació el acuerdo de realizar un sendero de paz que una a todos los pueblos indígenas de Costa Rica, que al mismo tiempo sea un destino eco, etno, turístico y un recipiente de compensación, para que los firmantes del Acuerdo de Paz puedan compensar su huella desde cualquier parte del mundo, devolviéndole a los indígenas sus bosques. El 22 de abril de 2016, Día de Madre Tierra, a solicitud de la alianza, el presidente de Costa Rica firmó el decreto ejecutivo Madre Tierra y solicitó generar acciones para que cada costarricense, desde los primeros años de vida, conciba al planeta como una unidad viviente y genere conciencia planetaria con responsabilidad personal. Gracias a la firma de ese decreto, se logró iniciar la construcción del sendero indígena con voluntariado internacional de más de 14 nacionalidades distintas e iniciar una campaña en escuelas y colegios públicos, llamada Yo Soy la Respuesta. Dicha campaña combina acciones colaborativas de impacto ambiental positivo con yoga y meditación, para producir un proceso de transformación personal que lleva a crear estilos de vida conscientes, saludables, sostenibles, y a compensar la huella ecológica aportando un dinero a los recipientes indígenas. Los resultados de la campaña, la cual se escalará a nivel nacional e internacional, han sido sorprendentes. Así, por ejemplo, en menos de un año los estudiantes ya construyeron, de forma colaborativa, un deck de yoga y meditación y están construyendo a su alrededor un jardín polinizante para salvar a las abejas y a la guaria morada, la flor nacional de Costa Rica, ambas en peligro de extinción. Asimismo, los niños y niñas del proyecto solicitaron al presidente de la República firmar el Acuerdo de Paz y se convirtieron en replicadores de Yo Soy la Respuesta desde los ocho años de edad. Veamos. Ahora ella no me permite gritar. Ella viene y me agarra y me dice, venga mami, siéntese aquí. Y viene solita, pone el teléfono, y ya viene y pone la mano, y dice, ¿qué hace? Y me dice, vamos a hacer yo. Y todo ahí, la tinería mía, todo se va. Quiero cambiar, yo quiero cambiar, no quiero contaminar, no quiero contaminar, quiero que Costa Rica sea carbono neutral. Si todos ayudamos, estoy seguro que lo logramos. Si seguimos contaminando, no lo logramos ni soñando. Aunque seamos un país chiquito y todos los giganticos, nosotros podemos lograr que Costa Rica sea carbono neutral. ¡Ah! Gracias por ver el video.